Palmira, tan solo cinco días de que se lleve a cabo el tradicional desfile de las rosas aquí en la ciudad de Pasadena, los voluntarios trabajan arduamente para culminar con cada una de estas carrozas, pero esta aquí es en particular muy especial, ya que está dedicada a una personita que pudo dar el mejor regalo del mundo, que es la vida. Para Evangelina y Arnoldo Pérez, trabajar adornando esta carroza tiene una doble importancia. Por cada hoja de maíz que pegan con sus manos y cada brochazo al pintar, es como plantar una semilla de esperanza. Estoy, pero muy orgullosa de saber de que pude llevar alegría a otras familias. Todavía él me sigue dando alegrías porque me puso en esta carroza, ¿verdad? Y entonces toda la alegría que él me dio y toda esa alegría la estoy poniendo en cada pedacito de hoja de elote. Hace siete años la tragedia llegó a sus vidas. Su pequeño hijo, Hernán Aispuro, de seis años, falleció en un trágico accidente. Fue como una pesadilla del cual no hemos podido despertar. Mi hijo resbaló, resbaló en la nieve y topó en un árbol. Pero a pesar del dolor, sus padres decidieron donar sus órganos y le salvó la vida a cuatro personas donando sus riñones, hígado y corazón. Mi esposa dijo, sí, yo quiero que mi hijo siga viviendo, no sé cómo, pero quiero que siga viviendo. Y qué mejor, pues ayudando en otras, viviendo en otras personas, ayudándolas, ¿verdad? La carroza Un Día Más está dedicada al pequeño Hernán y a quienes han sido donantes, así como quienes han recibido un trasplante. Está adornada con seis relojes y además el padre de Hernán desfilará en ella. Cuando vean pasar esta carroza o las personas que logren verme ahora, que digan sí a la donación, que se registren a ser donantes de órganos. Aunque los hispanos son muy generosos a la hora de donar, no se inscriben muy a menudo y debido a la escasez de órganos, cada 17 minutos muere una persona. Hay muchos miedos todavía, hay muchos mitos y a lo que les pedimos es que se informen, se eduquen y a una sola persona puede salvar ocho vidas donando sus órganos y ayudar a más de 50 donando córneas, huesos y piel, otros tejidos. El hermano de la señora Cenela no corrió con la misma suerte, falleció esperando un donante. Los trasplantes son procedimientos muy exitosos que le devuelven la vida a miles de personas todos los años, convirtiendo a los donantes, no importa la edad, en verdaderos héroes, como el pequeño Hernán. Si usted quiere formar parte de la lista de héroes, es muy sencillo, simplemente registres en el departamento de motores y vehículos o escriba esta dirección que aparece en la pantalla. Yo soy Fabián Fadanelli desde la ciudad de Pasadena, ahora regresamos contigo al estudio.